Esta noche en Cinemundo, dos asesinos a sueldo, tras un mismo objetivo. Eso es entre ustedes dos, ¿verdad? No, tú eres el blanco. Antonio Banderas, Silvestre Stallone. Te voy a arrancar el corazón. Asesinos, gran estreno. Esta noche en un horario especial, a las 8.37.30 Centro, en Telemundo. Mamá, mamá. ¡Mira, mira! ¡Manda, gana, gana! Quieren promoción, manda, manda, gana, gana de Western Union. Podrías ganar 100.000 dólares al enviar dinero a Latinoamérica. Además, hasta el 31 de mayo, podrías ser uno de los miles de ganadores de 100 dólares. Y si ganas 100 dólares, los tuyos también ganan dinero. Cuantos más envíos, más posibilidades hay de ganar este Día de la Madre. Manda, manda, gana, gana y podrías ganar 100.000 dólares. Solo con Western Union. ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! Y si vamos a McDonald's... ¡Sí! Mostrar con alegría que tenemos muchas cosas en común. Esta es la magia de cada Happy Meal de McDonald's. Que ahora trae para ellas una figurita de Hello Kitty y sus amigos. Y para ellos un valiente personaje de Action Man. Es mucha diversión para ellos y solo 1.99 para ti. Y para los mayorcitos presentamos Mighty Kids Mio. Más de su comida favorita con el mismo divertido juguete. ¡Vamos al parque! Bienvenidos a Super Remate de Autos de Rigo Dash. Donde la selección es grande. Los precios están de remate y donde nunca les llegamos el crédito. Ford Thunderbird 95 como nuevo 6.988. Llamen al número que aparece en su pantalla para más información. 99 Lincoln Naviguerio color negro como nuevo 26.777. Sigan llamando, tenemos muchas especiales. Y si su problema es su crédito, estamos esperando su llamada. Recuerden, compradores por primera vez, son bienvenidos. Ismael es el amigo perfecto. Un hombre fuerte, fiel y apasionado. Pero tras esta cara, esconde una pasión prohibida. Cara o club, estenude a las 9.8 Centro en Telemundo. 10, 10, 3, 4, 5. En mi corazón pesan los sentimientos. Quiero llamar. Y en mi pesa la razón. Quiero ahorrar. 10, 10, 3, 4, 5. Mi corazón llama con 10, 10, 3, 4, 5. Hay bajas tarifas fijas todos los días. Sin restricciones de tiempo. Ni contratos que te atan. Con 10, 10, 3, 4, 5. Las llamadas no me pesan. Y mi corazón da un gringo. Escucha el sonido. El corazón. El champú anticapas más recomendado y usado por los dermatólogos. Head and Shoulders. El champú anticapas más recomendado y usado por los dermatólogos. Head and Shoulders. Con Excel puedo recibir llamadas y mensajes escritos. También trabaja como radio. Puedo comunicarme con mis amigos y empleados. Y también entrar fácilmente al Internet. ¿Que dónde lo compré? Pues en Digital Wireless. Venga ahora a Digital Wireless, donde usted encuentra los mejores precios en celulares y accesorios. Compre un teléfono y recibo otro totalmente gratis. Y hasta 2,400... Ansía todo esto por tan solo $19.95 al mes. 123.com. La Internet de los hispanos. Américatel presenta... La forma más nuestra de navegar por Internet. 123.com. La Internet de los hispanos. Para navegar en tu idioma y comunicarte con tu familia y amigos. Para informarte de tu país y que sepan de ti. Para ayudar a tus hijos en sus estudios. Pide tu CV al 1-888-675-0123. Y conéctate por tan solo $19.95 mensual. Además de a mando hoy, recibirás el primer mes de Internet completamente gratis. 123.com. La Internet de los hispanos. Y que agarramos el RAV4 y nos vamos a las cataratas del Niágara. ¡Qué momento impresionante! ¡Qué altura! ¡Ay, pobre Mario! Se asomó demasiado al barangal y... Y luego nos fuimos a Hollywood. No te lo puedes perder. El glamour, montón de estrellas de cine en las luces. Hasta me firmaron autógrafos todos los artistas. Y de ahí que nos vamos a las cataratas. Otros solares, glaciares y las... El totalmente nuevo Toyota RAV4. Más potente, más espacioso. Aquí no puedes dejar de verlo. Para Mariana, el amor tiene dos caras. Martín, audaz, millonario y soñador. Ismael, intento, enamorado y apasionado. A ver, porque bueno, si quieres saber la verdad, estoy confundido, ¿sí? Dos hombres, dos amigos, dos hermanos. No somos hermanos, ¿ok? Las dos caras de un amor, enfrentados por una mujer. Cara o cruz. Este duro a las 9.8 Centro, en Telemundo. Telemundo, Canal 48, le invita a ganar cuatro boletos para la presentación en vivo de Plaza Sésamo. Vaya a cualquiera de los lugares que aparecen en pantalla y recoja el dibujo. Colorealo y envíalo hoy mismo a la dirección en pantalla. Los dibujos ganadores serán seleccionados diariamente y presentados en vivo en Noticiero 48. Al mediodía. No te pierdas esta noche espectacular de Telemundo 48 con Plaza Sésamo en vivo. Telemundo, Canal 48. Y sus patrocinadores se invitan. Hola, Miranda Julio en Steve Escriquía. Nosotros ofrecemos bajos precios. Si busca precios reducidos, visíteme. Julio Miranda en Almadenquía. Aquí tenemos la más extensa selección. Venga a verme. Si busca un nuevo Kia, el precio es lo más importante. No, 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 no. Por supuesto que escogería el precio, pero lo que más necesita es la mejor selección. Precios reducidos. Selección. Que van del grande a la superagencia en dos localidades. Steve Escriquía y Almadenquía. Reembolsos de más de 2.500 dólares en los nuevos sports. Todos los modelos Kia ahora con extensa garantía de 10 años o 100.000 millas. Si se ha accidentado en el trabajo y busca cuidado profesional, el Dr. Esli Barreras le puede ayudar. Si usted se ha lastimado en el trabajo, tiene el derecho de ver a un doctor de su preferencia. No tiene que ver el doctor de la compañía. Llame y personal y yo lo atenderemos en español. Dr. Esli Barreras. Cine Mundo Premier. Continúa ya. He encontrado antes a los compradores y ahora llego antes al objetivo. Lo siento, pero tengo la impresión de que me he equivocado de elegir a mi héroe. La lucha en un país en transformación. Venganza y ambición. La osadía propia de la juventud que verá el cambio de una sociedad. El enfrentamiento por una mujer. Y el despertar al verdadero amor. La fuerza del deseo. Muy pronto en Telemundo. Participa en el concurso alcanzando las estrellas con el 10-10-123. Y podría ganar un viaje a Hollywood para conocer a Don Francisco y celebrar su estrella. Inscríbase hoy mismo llamando al 1-888-594-0123. Y alcance las estrellas con el 10-10-123 de AméricaTel. Ven a ver los últimos estilos de lencería durante el evento semianual de ropa íntima en Sears. Compra un brasier y ahorra 60% en otro. De cualquier marca y estilo. Son los últimos días para descubrir los ahorros sencillos. Deportación. Derechos del inmigrante. Residencia y ciudadanía. Amnistía. Escucha a los expertos en Consejos de Inmigración. De lunes a viernes. En su noticiero 48. Telemundo. La vida es muy ajetreada. Así que tengo que aprovechar al máximo mi tiempo y mi dinero. Por eso recibo el Nuevo Mundo el sábado y el Mercurí News el domingo. Nuevo Mundo brinda noticias, entretenimiento e información importante para mí. Y el Mercurí News del domingo ahorra tiempo y dinero. Con anuncios de ofertas de venta, la programación de televisión y cupones por un promedio de 150 dólares. Nuevo Mundo y el Mercurí News del domingo ahora a un prece especial de entrega a domicilio. Este programa es presentado en parte por Ford. Una vida dando vueltas y vueltas. No es vida. Descubra el radicalmente nuevo Ford Focus del 2000. Todo lo verás más claro en Hope. Este lunes. ¿Qué pasaría si es engañada? Yo lo mato acá, en delante de tuyo yo lo mato. Infieles que prefieren lo antiguo. ¿Qué pasa si es tu abuelo, pues? ¿Eso viejo maldita? ¡Mierda, era que era! 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 Este lunes a las 4, 3 dentro. Cine Mundo Premier continúa ya. ¡Feliz cumpleaños, imbécil! ¡Mierda! Este lunes. ¿Se me rayaron 5 discos? Roban al son de la mentira. ¿Conce el CD de la señora? Mire, señor juez. Es el que te dio sí o no. ¿El mismo que me dio la señorita que me instale? ¿Sabes qué? ¡Veremos! La Corte del Pueblo. Este lunes a las 3.30, 2.30, centro. En ocurrido así. Un feo de Costa Rica lleva a Betty hasta los tribunales acusándola de atentar contra sus intereses y sus principios morales. A las 5.4, centro. En ocurrido así. Yo soy un profesor de matemáticas. Y él se encarga de que el dinero nos rinda. Las compras siempre las hacemos en Walmart porque los precios son los mejores. Hoy compramos toallas, basureros. Mi esposa compra demasiadas cosas. Por eso me he dado cuenta de que viniendo a Walmart el dinero rinde más. Me dice, cómprenlo, cómprenlo mismo, cómprenlo. Estoy convencido que Walmart tiene los precios más bajos. Las matemáticas nos equivocan. Walmart para su familia de todo corazón. Siempre. Cuando diseñaron Envoy de GMC, Steve Carverwich y su equipo de ingenieros en realidad crearon una SUV totalmente nueva y diferente. Con un chasis de acero hidroformado para un suave y silencioso manejo y llena de comodidades como controles individuales de clima con hasta 25 grados de diferencia entre pasajeros. Para que cuando te subas, te sientas en casa. Presentamos la totalmente nueva Envoy con alma de acero por GMC. Los profesionales en camionetas. Este lunes en La Baby Sister. La Fabiana se nos está enredando con el patrón. Se rueda el pelo de la verdad mientras la perquedad de Marta le juega una mala pasada. La Baby Sister. Este lunes a las 8, 7 centro en Telemundo. La cara de Mariana es el reflejo de la felicidad. Pero una tragedia inesperada. Le hará conocer su cruz. Nunca me imaginé que esto podía pasar. Y solo un gran amor logrará unir las dos caras de esta mujer. Cara o cruz. Gran estrés. Este lunes a las 9, 8 centro en Telemundo. ¿Necesita enviarle dinero a sus seres queridos? Tengo para usted una mejor alternativa. Ría Envía. Responsabilidad, integridad, amabilidad. Así se envía. Porque usted y los suyos merecen esa clase de atención. Y lo más importante, su dinero vale más con Ría Envía. Ría Envía tiene cientos de puntos de recibo en toda Latinoamérica para servirle a usted. No deje que jueguen con su dinero. Llámenos hoy para más información. Adiós. Hola, soy Freddy Salinas de Hayward Dash. Tengo pero muchas secas porque no venía a escoger una. Por ejemplo, tengo la de cuatro puertas. Estamos hablando automática, pago de 100, aerosolucionado y mucho más. Se la puede llevar por un pago de 179 al mes más impuestos o se la puede llevar sin ni un sentado down. Y si anda buscando una Dash Durango que todo el mundo lo quiere, se puede llevar una por solamente 2.49 al mes más impuestos o se la puede llevar sin ni un sentado down. Solamente con Freddy Salinas de Lugares de Hayward Dash llegando a usted pregunte por Freddy Salinas para yo mismo atenderlo. ¿Sabe usted diferenciar entre el mito y la realidad de los anticonceptivos? En su noticiero 48 al mediodía nuestro experto contestará a todas sus preguntas. Así que llame al teléfono 1-800-582-4848 a partir de las 11.30 de la mañana. Además, tenemos un buen consejo para las damas que gustan de usar peluca. No lo olviden, le esperamos a partir de las 11.30.